Quería preguntarte El consumo de carbohidratos, ¿por qué por la tarde? Pedro, cuando uno empieza la metodología hay una parte del cuerpo que empieza a disponer más que una otra, ¿no? La crema. ¿Puedo mezclar todo eso de alimentos? Necesito saber qué puedo comer al desayuno. ¿Qué hago si me levanto a las 6 de la mañana? Después tengo que trabajar. Me puedo comer todo esto, pero cualquier queso. ¿Qué pasa con la gente que le gusta hacer actividad física? El queso chacra no tiene carbohidratos. No se trata en el fondo de comer un poquito menos de lo que uno consume para mantener un buen peso. Todo lo que te gustaría preguntar a Pedro o saber sobre el método Gres, lo tienes ahora a tu disposición, gratis, las 24 horas del día y da solo un clic. Ingresa a www.centrometodogres.com y haz tus preguntas a nuestro asistente virtual sobre alimentos, medicamentos o condiciones de salud y su relación con el método Gres. Si tu pregunta no está respondida, por favor envíanos un email a info arroba metodogres.com ¡Suscríbete al canal!